Vamos a gestionar que no le cobren la multa, creo que es importante que ella en su actuar, en hacer las cosas bien, en ayudar a la ciudadanía, pues creo que si vale la pena que tratemos de echarle la mano a ella y a cualquier ciudadano que se comporte como ella lo hizo. ¿Se lo merece entonces? Creo que se lo merece, creo que en Saltillo muchos saltillenses son héroes silenciosos, como en el caso de ella que si no hubiera salido en los medios de comunicación no nos hubiéramos dado cuenta, pero creo que vale la pena echarle la mano a los saltillenses. Vamos a respetar las leyes de tránsito, yo como siempre lo he dicho, si no quieres que te infraccionen por ir a alta velocidad, pues no vayas a alta velocidad, si no quieres que te infraccionen por ir manejando en estabilidad, pues no manejes cuando andes ebrio. Con la imagen de Marco Gamis para RCE que informó, Enrique Hurtado.